Señoras y señores, preparado, unos añitos sin bailar, aquí está Nello, Zafiro, vamos al mambo, con los líderes, Banda Real. Ay Dios, no lo puedo creer. Música ¿Qué te va tocando, alguien y come? ¿Qué te va tocando, alguien y come? Yo bailé pegado, tú sabes cómo es, yo bailé pegado, tú sabes cómo es, tú sabes cómo es, que yo bailé pegado. Vamos a hacer más. Vamos a bailar. Música A Pedro la antigua no sé qué le pasa, a Pedro la antigua no sé qué le pasa. No quiere bailar con tanta muchacha, no quiere bailar con tanta muchacha, con tanta muchacha que no quiere bailar. Música 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 ¡Oh! ¡Solo Junior Rancora! ¡El Tancorú! ¡Y el Simuía! ¡Ven! ¡Ah! Digo, Pedro en TV, llego de emoción Digo, Pedro en TV, llego de emoción Me gusta bailar, fiesta de acordeón Me gusta bailar, fiesta de acordeón Fiesta de acordeón, fiesta de acordeón Que le gusta bailar ¡Ajá! Y nuestro amigo el guardia también Ahí compadre José Luis Moreno ¡Eso es padre! ¡Ay! ¡José Luis! ¡Ahí, ahí, ahí, papá! ¡Qué bueno! ¡Acabá! ¡Ay, acabá! 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 ¡Yo el Marte! ¡Yo te veo muy! Bueno, Joel Marte Y Joel Maribel Y Naya Maratonio Este era el mamiche que yo le decía Este era el mamiche que yo le decía Que mi amigo historia a mí me pedía Que mi amigo historia a mí me pedía A mí me pedía que mi amigo coño Carajo Bueno, Joel Martínez Bueno, Joel Martínez Yo, yo ¡Ale, güey! 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 ¡Ale, güey!